Buenos días, día lunes. Lunes, ¿qué? Veamos. Lunes, ¿qué es ahora? Lunes, lunes 12 de agosto. 12 de agosto. Se fue la semana así volando. Yo digo algo, que cada vez que tiembla, como que el eje de la tierra se mueve y empieza a girar más rápido. Siempre he dicho eso, no sé, locuras. Bueno, este día quiero decirles muy bienvenidos, muy, muy, muy bienvenidos a mi casita. Este, quiero compartirles un día normal en casa. Ah, amanecí con, con deseo de sacudir un poco. Esta es mi casa. Este es mi pedacito de sala. Este es mi pedacito de sala que consta de dos cuartitos chicos. Y este es mi bello hogar de mis cuatro hijos. Y el de su servidora. Voy a empezar a medio agarrar todo, porque día lunes amanece la casa un poco pata arriba. ¿Qué es casi siempre? ¡Casi siempre! Al coger un poco, mi hijo que no siempre ha dejado su guitarra, nunca la guarda. Siempre la deja aquí, siempre. Es costumbre de él dejarla. Vamos a meter a su escuche y voy a buscar el labito donde siempre cerraremos, porque él siempre la va a utilizar. Que va a ser algo antes de una limpieza, porque resulta que es el que va a hacer una tarea y va a ocupar el piso y tiene que estar limpio. Veamos. Antes ya van a ver lo que voy a hacer. Aquí todos colaboramos en casa. Vamos a guardarla, recogramos por acá. Ahora no se le va a venir. Ah, aquí la colamos. A ver si el labito va a hacer siempre. Ha dejado aquí el capodastro. El capodastro es esta cosa que hace que presione las demás cuartas y le doy otro tono. Ha dejado una librecita por acá. No sé, ¿quién será? Vamos a guardarla. Vamos a agarrar la punta, pues vamos a medio sacudir. No me gusta sacudir todo. Aquí se le pone el trapo a los sofá, porque mis hijos son algo desordenaditos y comen aquí, me choca todo. Entonces, voy a sacudir los capos que cubro, mis papás. Esta capa, cuando me es pobre, miren mi escoba, miren mi escoba. Me la tengo re emendada. Qué vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque necesito más tierra. Entonces, ahora que ocupen esta, y la ocupo yo también, ¿no? ¿Sabes? Se parará. Mis muebles, para que quede bien aquí la basura. Qué pequeñita, mi escoba, muy pequeña. Muy, muy, muy pequeña. Y... A mí me gusta barrer bien, 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 debajo de todo. Este niño dejó las copias aquí. Y otra vez, me quedaron, me quedaron, me quedaron. Y aquí quedaron esta sola. Y es muy tranquilo. Y aquí, ya está. Y aquí, ya está. ¡Llegó! ¡Lávame eso, por favor! ¡Lápido! Lo voy a dejar estar en el perro Después que haga aquí Me voy a ir a tapear Y luego voy a limpiar los frijolitos Porque eso vamos a hacer de almuerzo En la de ahora Hay un tiradero por todos lados Y hay una de polvo Porque Eso se hace de los quipos que se me puede dar bocita Y uno tiene la costumbre que se le caen las copas Y no las recoge Y a mi eso sí que me puede dar coraje ¿Qué? Y entonces se caen las copas, vamos a la recoge Y así la recojo La recojo todo Porque después no lo dejan las tiradas Porque se hace más desorden Una caza chiquitita Una caza chiquitita Una caza chiquitita Vamos a tenerla que ahora nosったcemos Porque las cosas No nos vamos a pegar las Tenemos que tirarlas Y entonces También me toque ¡Suscríbete! 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 en mi canal, comparto la vida de mis hijos y algo de mis hijos porque algunos a los mayores como que no mucho les gusta pero bueno aquí se hace lo que yo digo no, a veces respeto, a veces no a veces respeto y como que tienen una mamá algo aceleradita, a veces muy bravucona, a veces juguetona a veces muy seria que no quiero hablar con nadie y como que me ha ayudado a cambiar un poquito esto mi carácter, porque si estoy muy enojada, estoy muy enojada entonces y siempre me me he encerrado haciendo a veces me detengo y no me gusta salir ni de mi auditorio y entonces, esto como que me ha salido de terapia de terapia, de conversar con con ustedes, con ustedes y que ustedes han tomado bien presionar ese meterito ahí que quieren suscribirse y quieren compartir conmigo y es que aparte de lo que trabé de la limpieza de la casa, entonces si ustedes me da cuenta me puse mi gusta al revés y así lo dije, no soy algo sobada sobada, quiere decir loca algo alocado, así que se vaya, no quise corregirlo porque había que venir a limpiar los fijones esto realmente no lo hago yo, lo que lo hace mi hija mayor pero creo que que lo voy a hacer yo, voy a sacar la basurita a los fijones puertas porque estos fijones como que los cultiva mi primo y ya ves que cuando los cultivan, no vienen tan, cuando vienen de de la persona que los cultivó, no vienen tan limpios, entonces hay que sacar en la celulita, en la basurita entonces aquí están las cosas espero no aburrirlos voy a tratar de poner lo más importante que el video y esta es la forma de que los cultivamos los fijones en el salvador trajamos un puñetazo bien los cultivamos de esta forma por favor para que haya un poquito más de realidad ¿estás Anima? hola ¿por qué? porque mi señor tenía capacitación ah la señorita tenía capacitación ayer me leyó un cuento primera vez que ya no quiso seguir al final voy a ver si me decidenles comparte el videito voy a ver qué más hay que ver entonces a las 12 y media esto tiene que estar listo porque aquí le llevo a mi hija a comer a ella no cerramos un parquecito porque te voy a comer con la comida bueno entonces le llevo esta comida porque ya no venimos a casa aquí la llevo a dejar a la casa mucho por poco creo que no funciona no me hecha la mocha la técnica del... no funciona la técnica del... el veneno este se supone que se ve como veneno la hoja de... de orégano pero creo que no funciona porque no funciona aquí también está el orégano a lo mejor si funcionó porque si si no hubiera funcionado para el tiempo que tienen esta laquita se los hubiera matado pues ya lo vieron ahí donde parecen pequeñas oligas se los tomó a corte 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 si proteína iiii está haciendo un calor un calor un calor horrible horrible jeje que me da me agarra de sudar como que me ha echado una maldada de agua en mi cuerpo en mi cara en mi cuello en todo mi cuerpo y empiezo a sudar horrible 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 y le voy a recordar algo a ver si se fijan ahí en mi video en el inicio del video ando en la camisa al revés y mi hijo me dijo andas en la camisa al revés y me la chité y que me la vuelva a poner igual y que el video lo clavo porque él y la camisa al revés pero como yo soy algo soy alta lo dejo así lo dejo así y me da igual 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 ¿dejo hadas ? le voy a hacer sobre el batalla jeje hij happy yoey si costuro te pierdas a copa pero lo que acabó de alguna hodida y que hace esta y I ¿djjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjppfodšjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjpp y pasarle otro poquito de agua es una vida normal en casa me gusta es una pregunta ¿cómo será la vida normalísima? ¿cómo será la vida normal en Suecia? ojalá hubiera una persona que quisiera compartirlo ¿cómo es? su comida es una de de extraerse por ejemplo, el flaco de guarro guarro es una esposa por ahí en alguno de mis videos si dice que a mis videos ahí me van a ver con mi guarro ¿sabes que yo tengo un 3 de febrero que está en eso que no iba o no iba a votar a votar para elección de presidente y está en eso un poco deprimida un 3 de febrero de este año yo comencé ay, parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo manzanero parece que fue ayer cuando te vi soy tan feliz vamos a ver otra jugadita y te lo que ya es para mí que es para echaros a la hora cada jugada no 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 tan grudillona, pero era grudillona a la mamá, como es mi mamá en algún momento y todavía podemos, ya está la olla de los frijoles y ahorita lo vamos a meter, ojalá no me vaya el teléfono de eso que si me paseo todo ya tiene aquí y ya, bien nos vemos, si les gustó mi video, denle un like suscríbase, activa la campanita para que me llegue muy pronto y sea usted primero que me quiseo, hasta luego